¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 10 de octubre de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal Adriana? Y a ustedes gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. En el marco del décimo aniversario luctuoso, el INE reconoció el legado de Alonso Lujambio. El Instituto firmó convenio de colaboración en materia de cultura democrática con autoridades electorales de Crétaro. Abren convocatoria del concurso público para ocupar plazas del servicio profesional electoral de los organismos públicos locales. Participa consejero presidente Lorenzo Córdoba en interuniversitarios de la Cátedra Francisco I. Madero. Avala comisión convocatoria para la observación electoral en las elecciones locales de 2023 en Coahuila y Estado de México. Con motivo del décimo aniversario luctuoso del ex consejero electoral del IFE, Alonso Lujambio, el INE realizó un homenaje en donde funcionariado electoral, familiares y amistades reconocieron su labor y aportaciones a la consolidación de la democracia desde el ámbito académico y su paso por la función pública. En oficinas centrales del Instituto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó las acciones de Lujambio para garantizar el derecho ciudadano al voto libre, al acceso a la información y a la educación. Lujambio apelaba a más claridad política y menos espectáculo político, más argumentación y menos show, decía, y advertía que la democracia pluralista está urgida de representatividad, pero al mismo tiempo de eficacia. La consejera Carla Humphrey mencionó como una de las enseñanzas de Lujambio el respeto por las diferencias y la proclividad por la deliberación informada, lo cual dijo es un deber permanente al que no se debe renunciar nunca. Tu permanente vocación de bien, elegancia de trato, capacidad de trabajo, respeto por las diferencias, proclividad por la deliberación abierta e informada, son lecciones que debemos seguir cultivando, sobre todo en estos tiempos de crispación social y tensiones políticas en las que la prudencia debe terminar por imponerse. Por su parte, la exconsejera del IFE, Jacqueline Peshart, compartió el orgullo de integrar junto a Alonso Lujambio el primer instituto electoral que contribuyó a que las elecciones cumplieran los estándares democráticos internacionales. Estoy seguro que para Alonso fue motivo de gran orgullo, como lo fue para mí, participar en el primer IFE constitucionalmente autónomo y contribuir a hacer cumplir la ley para organizar elecciones que cumplieran los estándares democráticos internacionales, es decir, que fueran libres, justas y competidas. Ese había sido el reclamo democrático de la sociedad mexicana durante los últimos 20 años del siglo XX y se logró. El INE, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el Tribunal Electoral de la Entidad firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía y la cultura democrática y establecer la vinculación y la estrategia que implementarán rumbo al proceso electoral 2023-2024. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que las autoridades electorales continuarán trabajando para recrear el poder político a través de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas. Y las autoridades electorales seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, actuar responsablemente porque de otra manera no existirán las condiciones para generar esa que es la condición básica de todo sistema democrático. La recreación del poder político a través de las urnas a partir de la voluntad ciudadana expresada con los votos en las mismas y con un sistema que tiene que ser garante de que esa voluntad sea respetada. Así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, Grisel Muñiz, dijo que con el convenio se busca garantizar los derechos político-electorales a través de nuevas acciones afirmativas y la recuperación del espíritu de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. La asumimos que no se puede consolidar tratando de imponer valores cívicos ni conductas democráticas como si fueran una instrucción de las autoridades. Va a ser un llamado a la ciudadanía a sumarse a vivir de manera plena la democracia. Por su parte, Martín Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Querétaro, mencionó la relevancia del involucramiento de las y los ciudadanos en los procesos electorales. Hoy día no existen procesos electorales fáciles ni sencillos ni de rutina. Cada proceso electoral involucra el trabajo, compromiso y dedicación de miles de personas. Desde la preparación del proceso hasta su conclusión, existe siempre un trabajo que muchas veces no resulta visible, pero que se refleja en el normal desarrollo de todas las etapas del proceso. Esta vasta complejidad exige de nosotras y de nosotros una mejor coordinación y una labor más intensa y eficaz en la capacitación y planeación y preparación del próximo proceso electoral. Al participar en Interuniversitarios de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el INE es la institución civil con mayor credibilidad y confianza pública, según sondeos como la encuesta de cultura cívica del INEGI de 2021, lo que lo coloca como la institución con mayor confianza del Estado mexicano solo después de las Fuerzas Armadas. Sin esa confianza, el INE no podría organizar elecciones. Recuerden ustedes que el INE no cuenta votos ni recibe los votos. Quien los reciben son las y los ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para tal efecto. Y para que esa gente, para que esos ciudadanos y ciudadanas trabajen con el INE, cumplan esta función, se requiere una confianza en la institución que organiza las elecciones. Al participar en la mesa Balanza y Retos para el INE, en donde dialogó con alumnado de la Guamistapalapa, explicó que el sistema electoral actual permite recrear la democracia a través de las urnas, como ha venido ocurriendo en los tiempos recientes. El INE ha organizado exitosamente 330 elecciones. Estoy sumando aquí elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, los procesos de selección de dirigencias en los que el INE ha participado, el del PRD y el de Morena, los ejercicios de democracia directa en la consulta popular y la revocación de mandato y la elección de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. 330 procesos electorales y ninguno ha derivado en un conflicto de fausas electorales. Es decir, el sistema electoral mexicano sirve para lo que está pensado, para recrear de manera pacífica y a partir del voto libre y de elecciones justas, de elecciones equitativas, la disputa por el poder político. La Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2023 avaló las convocatorias para la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral en las elecciones de Coahuila y Estado de México 2023, así como en la prueba piloto del voto presencial de las y los mexicanos residentes en el extranjero en esas elecciones. Al presentar las convocatorias, el director de Operación Regional del INE, Gonzalo Rodríguez, explicó que el registro será a partir de la aprobación del Consejo General y hasta el 7 de mayo de 2023. El procedimiento para el registro y los cursos de capacitación podrán realizarse bajo la modalidad virtual a través del portal de observadoras y observadores electorales, haciendo más eficientes las gestiones a la ciudadanía a través del uso de herramientas tecnológicas, pero también se podrá realizar de manera presencial en las juntas del instituto. Con la finalidad de maximizar los derechos de la ciudadanía, las personas interesadas en realizar la observación electoral podrán presentar su solicitud a partir de la aprobación de la convocatoria por el Consejo General de este instituto y hasta el 7 de mayo de 2023. Además, fueron avaladas las ratificaciones y designaciones de las y los consejeros de los consejos locales del INE para las elecciones de 2023. Gonzalo Rodríguez señaló que el Consejo General deberá aprobar estas designaciones y dijo que se prevé la instalación de los consejos el próximo 27 de octubre. Por otro lado, la Comisión del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero aprobó el modelo de operación del programa piloto para la votación presencial desde el extranjero que se implementará en sedes diplomáticas de México, en Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en Montreal, Canadá, para las elecciones de gubernatura de Coahuila y Estado de México del próximo año. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, explicó que una vez que el modelo sea aprobado por el Consejo General, se materializará en esta prueba piloto el voto presencial para las y los conacionales en los términos que estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que su construcción ha sido un trabajo colectivo en alianza con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como con las y los cónsules de México. Del 5 al 14 de octubre está abierta la convocatoria del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. Al respecto, la directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, Refugio García, explicó que se trata de 162 plazas que permitirán que los institutos locales cuenten con la estructura completa de cara a los próximos procesos electorales. 162 plazas del servicio en las que se encuentran adscritos cargos y puestos tanto de la función ejecutiva como de la función técnica. Cabe precisar que los soples de Colima y Sinaloa son los únicos que no se incluyen en esta declaratoria debido a que no cuentan con vacantes. Dijo que la convocatoria incorpora acciones afirmativas a favor de las mujeres, lo que permitirá alcanzar un equilibrio en la estructura ocupacional en el servicio profesional de los organismos públicos locales. Tomando en consideración el análisis que se realizó sobre la situación ocupacional de mujeres y hombres por cada Ople, se propone que de las 162 plazas vacantes disponibles, 67 plazas que representan el 41.3% sean exclusivas para mujeres, mientras que las 95 plazas restantes se proponen sean asignadas a las personas ganadoras con las más altas calificaciones. Explicó que el concurso consta de diversas etapas y detalló que el registro iniciará a partir del 15 de octubre. El registro y postulación de personas aspirantes se realizará del 15 al 22 de octubre. La aplicación del examen de conocimiento se desarrollará con la participación de Ceneval el 3 de diciembre bajo la modalidad examen desde casa. Se tiene previsto que la designación de personas ganadoras se lleve a cabo a finales del mes de marzo de 2023, siempre y cuando se hayan resuelto todas las solicitudes de revisión, así como los recursos de inconformidad. Por su parte, la designación de personas ganadoras en los Oples de Coahuila se realizará entre el 14 y el 18 de agosto, mientras que en el Estado de México entre el 18 y 28 de septiembre del próximo año. En otra información, al participar en el seminario Reforma Política Electoral, Riesgos y Oportunidades de la Cátedra Francisco I. Madero, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Geicher Cardiel, señaló que de cara a la posibilidad de una reforma electoral, ésta debe consolidar a las instituciones autónomas e independientes y proteger la ciudadanización de los procesos de recepción y conteo de votos en las jornadas electorales. Agregó que los componentes del actual sistema electoral, incluidos los principios rectores del instituto, deben estar presentes en cualquier tipo de modificación normativa electoral. Me parece que la reforma electoral tiene la gran oportunidad de consolidar y fortalecer las instituciones autónomas e independientes, con las cuales contamos a nivel nacional y en las entidades federativas. Asimismo, debe proteger un aspecto singular que distingue nuestro sistema electoral, es decir, la ciudadanización de los procesos de recepción y conteo de los votos. Elecciones a cargo de las ciudadanas y ciudadanos que voluntariamente aceptan la encomienda de la autoridad electoral en la casilla. La insaculación posibilita que las personas con capacidad para asumir esta tarea provengan de los más diversos sectores de la población, de los más diversos cultos religiosos, o incluso sin él, y con la más diversa preferencia ideológica, incluso también sin ella. En suma, al ser la selección al azar, reproducen a la sociedad mexicana en su más amplia pluralidad, y este es un elemento clave y distintivo de la democracia mexicana. Por otro lado, en el marco de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, en las elecciones de Brasil, cuya jornada electoral de la primera vuelta fue el domingo 2 de octubre, en un videomensaje compartido en sus redes sociales, el consejero presidente indicó que el objetivo de la misión es coadyuvar en la legitimación del proceso electoral como un observador especializado en los procesos técnicos. La misión de observación que tengo el honor de presidir está conformada por 38 funcionarias y funcionarios de 15 países del continente americano, quienes tenemos como objetivo principal coadyuvar en la legitimación del proceso electoral al fungir como testigo social e imparcial, pero también como un observador especializado de los procedimientos técnicos y la certeza con la que se desarrollan las diversas fases del proceso electoral brasileño. En ese sentido, subrayó que, de acuerdo con un informe de la UNIORE, las urnas electrónicas son un instrumento confiable que facilita el voto ciudadano y garantiza condiciones de certeza, transparencia y legalidad. La misión de UNIORE ha hecho público ya un informe técnico sobre el funcionamiento de las urnas electrónicas en el que se avaló la confiabilidad de un sistema en el que Brasil ha hecho una importante inversión pública a lo largo de dos décadas y media. La urna electrónica utilizada en las elecciones de este domingo es un elemento que facilita y agiliza el voto ciudadano y, gracias a la amplia experiencia acumulada por las autoridades del Tribunal Superior Electoral de Brasil, garantiza condiciones de certeza, transparencia y legalidad. Dijo que en los momentos en que la democracia enfrenta desafíos y ataques a nivel global, toca a las y los demócratas cuidarla y defenderla, y agregó que la invitación a encabezar la misión de la UNIORE es un reconocimiento al sistema electoral mexicano como uno de los más confiables y robustos que existen en la región y en el mundo. Es un reconocimiento al sistema electoral mexicano como uno de los sistemas más robustos, profesionales y confiables que existen en la región y en el mundo. Toca a los demócratas promover, cuidar y defender a la democracia en momentos en los que ésta enfrenta importantes desafíos, cuestionamientos e incluso ataques a nivel global. Durante su participación en el ciclo de conferencias Igualdad y No Discriminación Más Allá de las Normas, un tema de derechos humanos, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, indicó que en la implementación de las acciones afirmativas que garantizan derechos a las personas en situación de desventaja no debe haber un paso atrás, al contrario, debe existir una mejoría de éstas y no desaparecerlas. Dijo que es indispensable crear acciones afirmativas para que las agendas de las minorías estén representadas, pues destacó que un país con una democracia inclusiva no puede retroceder en este sistema. Llegamos hacia el final de esta emisión de Entérate, muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de consultar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!